Bien, buenas tardes. Siendo las 3 horas del día 15 de enero, estamos en el acto del mayo que se formula de concordia con los establecidos en el artículo 39 y 39 de la ley de las públicas y servicios realizados con las mismas correspondientes a las comunitarias de la Administración Pública Nacional. Número L.O. 009-009-730-026-2020 en la viva conservación clínica mediante trabajos de capa de rocura de un riego complementa de 12 kilómetros, de kilómetros 18 a 30 del Tama Aguascalientes-Cambillo de la Carta Aguascalientes-Jalpa de Aguascalientes. En la ciudad de Aguascalientes en Aguascalientes siendo las 13 horas del día 15 de enero, en el último de acuerdo con la cita notificada a los visitantes que participaron en el acto celebrado el día 24 de noviembre de la última intensidad en el ámbito de la presentación en el programa de las funciones clínicas de esta licitación. Para conocer el fallo de esta Secretaría se reunió en la sala de la Carta Aguascalientes-Cambillo de la Carta Aguascalientes-Jalpa de Aguascalientes-Jalpa Aguascalientes-Jalpa de 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 Aguascalientes- 0009-73-25-2020 de la empresa Max Construcciones ESB con un monto total de 12.758.25 pesos y incluido con un plazo de ejecución de los trabajos de 95 días naturales los cuales inician el 1 de febrero de 2021 la presente acta es un defecto para la empresa Max Construcciones ESB de notificación informe y por ello se compromete y obliga a presentar el acceso de la recepción con el compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre los sentimientos de su dirección y sus escales ante el Jack Pellin así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13.30 horas del día 25 de enero de la oficina del proyecto contra las estimaciones publicadas en julio 10-4-1-11 en donde además de una entrega la garantía del cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes en la fecha y se recibe la solicitud de este fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato el anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta que con funciones de visitante de la 2 dentro de los dos días siguientes de la presentación y la aprobación de las garantías correspondientes para mostrarse y impiden que se suelten asociamientos legales que se conviven a esa continuación firma y presento el cumplimiento de las personas que se reunieron en este acto se informan los visitantes de la reciente acto sobre la copia de ese término normativo con el tiempo de su procedimiento que se reunieron en este acto y que se reunieron en este acto y que se reunieron en este acto